Hola, ¿cómo están? Buen mediodía. Hola, así comenzamos. Esto es noticiero regional cooperativo y tal como lo decíamos en el día de ayer, la máxima iba a superar los 30 grados. ¿Será la última máxima pasando los 30 grados? ¿Se vi en el otoño esta ola polar de la que hablan algunos llegaría al centro del país este fin de semana? Sí, porque hoy la verdad que la temperatura es muy elevada, 31 grados 7 con muchísima humedad y cielo algo cubierto, con nubecitas. Algo hay. Esto sería el último día de calor, podemos decir, que viviremos aquí en la ciudad y también en la provincia. Exactamente. Bueno, todo anuncia, lo escuchamos recién en el informe habitual, el informe diario de Infoclima, a quien agradecemos. La verdad que poder compartir con nosotros para que aquí en Canal 50, en la televisión cooperativa, también tengamos un panorama de cómo va a estar la semana a nivel país. Y también en la provincia de Córdoba estaban diciendo eso. Hoy todavía una temperatura cálida estaba pronosticada y para el fin de semana luego hay temperaturas que van a ir descendiendo. Claro, exacto. No sé si tan brusco. No, 27 grados, 25 grados. Pero ya es como que es el quiebre de lo que sería ya esta transición entre verano y otoño. Obviamente, después tenemos siempre alguna semanita con una temperatura que nos descoloca y sacamos una remerita manga corta. Sí, sí. Pero estamos así. Pero como temporada, claro, es como que ya le estamos dando de baja, le estamos cerrando la parcial. Exactamente. A guardar los trajes de baño, la pileta a poner en condiciones para el año que viene, pero me parece que hasta acá llegamos, ¿sí? Y bien, y se termina el verano y no fuimos a comer ningún asado. Nada. A la pileta. Pero hay personas que yo he invitado y no pudieron ir, así que yo lo lamento. Bueno, nos queda el otoño. Pero nos queda el otoño, aunque es abierto, podemos hacer un asadita igual en el quincho, no hay problema. Muy bien. Bueno, tenemos mucho para compartir. Tenemos información del fin de semana extra, súper, recontra, largo que hemos tenido, donde hubo eventos, eventos para la comunidad, recreativos, algunos rozando por allí lo deportivo también, pero básicamente recreativos, hubo eventos artísticos. Sí, señor. Terminaron las vacaciones. Exacto. Y desde el área de cultura hicieron un muy lindo evento para que los chicos y los grandes puedan disfrutar este lindo evento con mucha música. Exacto, y el fin de semana estuvo buenísimo para disfrutar. Sí, claro. Así que lo pudieron hacer. Muy buenas condiciones meteorológicas y también nos vamos a meter en la política, porque en el día de ayer estuvo aquí en la ciudad de Morteros, nosotros ya habíamos terminado nuestro noticiero regional cooperativo, pero estuvo uno de los representantes del radicalismo, de Cambiemos, más importante que tiene la provincia. Sí, señor. De hecho, está peleando por la comunidad. Claro, exactamente, porque están en las internas. Mestre, Negri, Negri, Mestre, ¿qué va a pasar? Internas que no se sabe si se van a realizar, no están para Negri las condiciones dadas desde lo reglamentario prácticamente o desde lo técnico. Mejor dicho, Mestre quiere ir a interna sí o sí, Negri quiere el consenso. Lo concreto es que a veces el radicalismo a nivel provincial se complica las cosas solo. Exactamente. Y en este caso es un ejemplo, ¿no? Donde a muy poco tiempo de las elecciones provinciales todavía se está discutiendo para ver quién va a ser el candidato del radicalismo, de Cambiemos, del Pro, estoy hablando de todo este grupo. Claro, exactamente, de toda esta alianza política que quiere luchar por la gobernación, pero todavía no saben quién va a llevar la mano. Además, las internas serían el 17 de marzo, o sea, en muy poco tiempo, así que veremos qué es lo que pasa. Pero en lo concreto, estuvo Negri aquí en nuestra ciudad, sí, dialogó, por supuesto, con simpatizantes de la Unión Cívica Radical y con la gente que lo quiso acompañar. Habló de morteros, habló de nuestro intendente y del trabajo que está realizando en nuestra ciudad. Exactamente. Tenemos dos partes, esta es la parte local, luego hablamos de las elecciones provinciales. Espero que el 14 de abril la sociedad de morteros valore el esfuerzo que ha hecho esta gestión municipal, el sacrificio que le ha puesto, enderezar los números del municipio de morteros es peor que... Ha sido peor que enderezar, no sé, una varilla de acero, más o menos. Y lo han hecho, y a mí me consta, he visto, he recibido y he acompañado al intendente en su peregrinar a Buenos Aires, tratando que comprendiera la situación financiera en que había quedado este municipio, después que lo habían arrasado, y a veces toda la sociedad no valora el esfuerzo que hacen los intendentes y la cantidad de kilómetros, ¿no? Y me da una enorme satisfacción porque ahora le pregunto a Manabela cómo está la plata y Manabela no cuenta, es decir que está muy bien para el pueblo. En segundo lugar, eso es un ejemplo de administración, de los recursos que son de los vecinos, y tengo plena confianza, creo que va a ser así, que el 14 de abril se va a ratificar ese nuevo tiempo en la gestión de todos ustedes. También quiero agradecerles el ejemplo que han puesto y que ponen, porque el radicalismo de mortero pueda mostrarse lo más unido posible dentro de la diversidad de opiniones que hay, como en todos lados, ¿no? Es decir que es natural que eso ocurra. Pero han logrado lo que en otros lados a veces no hemos logrado nosotros, que es poner el caballo delante del carro y no al revés. Es decirles que estamos en un periodo complejo porque el gobierno provincial cambió todas las reglas electorales de la provincia por tercera vez. Primero habilitó dobles candidaturas, creo que eso es muy negativo. Para que sepan los morterenses, eso significa que una persona puede ser candidato a gobernador y diputado provincial a la vez. Es decir que si no moja en una, moja en la otra. Me parece que eso es un signo muy regresivo de la democracia. En segundo lugar, nos cambió la fecha de las elecciones. Y ya vea, hay casi 90 municipios, por lo menos que coinciden en nuestro pensamiento, que han adelantado las elecciones y que tienen que votar en abril. Y en el medio de eso nosotros con un proceso interno encambiemos para resolver lo que en mi criterio están dadas las condiciones, que es el cambio en la provincia de Córdoba y que hasta ahora no tiene un final como a mí me gustaría. Yo siempre dije que he peleado desde chico, en Negro Bría me ha visto a mí, hemos hecho cosas travesuras de jóvenes, pero uno en el tiempo madura y creo que había un orden de prioridad que es el cambio en la provincia. Siempre estuve a favor del consenso, hasta ahora no se ha logrado y ahora se ha agravado la situación porque veníamos hacia un proceso interno normal hasta que razones objetivas en mi criterio, cuáles son que las empresas que deben hacer el traslado de las urnas, el escrutinio, garantizar que nadie tenga ningún problema, se han manifestado que no están en condiciones de hacerla y la universidad tecnológica tampoco. Con lo cual yo creo que objetivamente es imposible hacerla, hay que corremos muchos riesgos y que tenemos que seguir dialogando. Así que eso les adelanto a ustedes para que sepan mi opinión. Yo no voy a participar de un proceso interno así porque creo que voy a causar un daño, no una solución. Bien, escuchamos a Ney hablando un poco de morteros y hablando un poco de lo que se viene. ¿Qué pasará? ¿Hay internas? ¿No hay internas? Ellos buscan consenso, ¿sí? Exactamente. No sé qué va a pasar con el 17 de marzo, que sería el día para internas, Mestre o Negri como candidato. Exacto. Bueno, por un lado lo que dice obviamente Negri es que no quiere una interna por una cuestión política, sino que básicamente porque no están dadas las condiciones. Exactamente. No quiere una interna a lo maduro, dijo hace un par de días, lo cual no le ha jugado demasiado a favor porque está involucrando al propio partido. Claro. En esa adjetivación, si se quiere, o en esa comparación bastante figurada, pero comparación al fin. Exacto. Por otro lado, lo que dice Mestre es que a Córdoba no le van a poner un candidato desde Buenos Aires. Quiere pelear desde hace mucho tiempo Ramón Mestre, y de hecho Ramoncito Mestre, como lo llaman algunos, ya se sabía. Bueno, Mestre va por la intendencia y luego va por la gobernación. Exactamente. Surge esta interna que todavía el radicalismo, que todavía cambiemos en realidad, porque esto es cambiemos, no la terminó de dirimir. Exactamente. En un medio de prensa de Córdoba, hoy por la mañana, dijo Negri que para él es inviable la interna del 17 de marzo. Desde lo técnico, aparentemente sería inviable, además de lo costoso, y bueno, hay otras discusiones que ya son más subjetivas que otra cosa. Pero lo concreto es que está muy tensa la relación, está muy caliente la interna de cambiemos en la provincia de Córdoba, y vamos a ver si esto repercute después finalmente en lo que va a ser la elección final, donde ya vamos a definir quién será el gobernador, no quién será el candidato. Exactamente. Pero de esto habla Negri en la visita a Morteros. Yo creo que hay que hablar, hay que buscar consenso, que la mesa nacional de cambiemos también ayude. Hay un partido en los que integra a Cambiemos ha pedido eso, yo también considero que debe ser una ayuda, hay que prestarse a dialogar. Yo he dicho siempre que sí. A mí me muestran una encuesta en menos de dos minutos donde diga que yo no soy competitivo para encabezar una fórmula, yo mañana a las 8 de la mañana dejo de ser candidato. Yo vine, he estado en todos lados, ya he estado, San Justo lo doy vuelta pata para arriba, pero ahora voy a ir a San Francisco a la tarde y acá en San Justo lo que tenemos es que seguir el ejemplo de Morteros, recuperar muchos municipios de los que perdimos. ¿Esto no es un quiebre dentro de la violencia nacional? Espero que no, cambiemos, es mucho más que eso, es mucho más que una persona. Y yo no creo en lo imprescindible, creo que nos hace muy mal, eso hay que pensar en lo colectivo, y tengo, algo conozco yo de esto. Siempre dije que había que tener cuidado porque el peronismo iba a meter la cola, porque como acá no hay paso, pero en realidad mi preocupación más grande, obviamente que la tengo, que podamos estar todos juntos, pero mi preocupación más grande es la Córdoba que nos está dejando el justicialismo después de 20 años. Creo que cambiemos, evitó males mayores en la Argentina, en el 2015, siempre pongo un ejemplo para que lo entienda la gente, que a veces no se acuerda, si no hubiera ganado cambiemos, ¿cómo López en vez de estar tirando un bolso con 10 millones de dólares en un convento lo hubiera estado guardando en la Casa de Gobierno? Para mí es un cambio bastante significativo. Si no hubiese existido ley del arrepentido, no había arrepentidos. Primero dijeron que los cuadernos eran fotocopias, después aparecieron 100 empresarios que fueron a la justicia y dijeron, mire, durante 12 años no sacaban plata. Bueno, dicen que no, que eso para hacer una gauchada Macri. Yo no creo que nadie se quiera mandar 10 años preso. Ahora apareció el contador de la familia, el que te lleva las cosas vos, en tu casa, durante 20 años. Y va y se arrepiente. Entonces, bueno, ahora después de eso, el gobierno ha cometido aciertos y errores. Entonces, yo sé de lo que más lo digo, algunos cacarean ahora porque como la cosa está un poquito fuki, hablan, pero cuando sopla el viento a favor, se suben arriba del gobierno y pedalean como locos, como el gobernador, ¿no? Mientras el viento iba bien, selfie todos los días. Y si es posible, plata. Cuando empezó a andar un poquito mal, opositor. Pero eso es parte de la política. Yo lo que creo, sí, que Cambiemos cumplió una etapa en los dos primeros años, lo dije, dije que hay que hacerle un servi, le dije al presidente, que hay que tener una mesa donde discutamos las políticas públicas, que hay que escucharse, cuando uno está en crisis es mejor escucharse, no tomar distancia, que eso nos ayuda. Un gobierno de coalición es difícil. Entonces, creo que estamos en condiciones, pero de debatir adentro entre nosotros, hacerle el juego a los otros, hay una distancia. Yo en esa no me engancho. Bien, categórico Mario Negri. Algunas de las palabras que dijo Negri aquí en Morteros están publicadas en La Voz del Interior y en distintos medios, porque sigue confirmando Negri que no quiere participar en esta elección, que no quiere que haya internas. Pero, claro, el conflicto está también dentro del propio Cambiemos, donde el PRO sí dice que hay que ir a internas, o en todo caso que esto lo defina el PRO a nivel nacional. Claro, exactamente. El que lo defina Cambiemos. Negri fue la Junta Electoral para impugnar la lista porque no están dadas las condiciones. Exactamente. Y aparte, hablan de Mestre como que tiene una posición soberbia y caprichosa. Bien. Todo indica que esto se va a tener que resolver, a ver, no digo en los próximos días, ni en las próximas semanas. Esto se tiene que resolver en las próximas horas para ver si lo va a definir la mesa de Cambiemos a nivel nacional. A ver, muchachos, cerremos la puerta, nos sentamos en la mesa y lo definimos, o si va a tener que ver con una decisión de la Junta Electoral y si hace caso a esta impugnación y que las condiciones no están dadas por algún motivo del cual ya Negri habló. Exactamente, exactamente. Bien, comenzamos. Lo dijimos desde el primero de enero. Se vio un año complicado y así estamos. Y en esto, la interna no está complicada. Imagínense lo que serán las elecciones. Ni arrancaron. Todavía desde el PJ están tomando mate para ver con quién van a dirimir las elecciones. 23 de marzo igual hay que presentar listas. Exactamente. 23 de marzo, el 12 de mayo. Sí, sí, sin duda. Bueno, tenemos más actividades. Sí, por supuesto. El fin de semana, donde decíamos, donde parte deportivo, pero parte recreativo. Lo importante es hacer actividad y hubo una linda propuesta para el fin de semana. Exactamente. Hubo Zumba, así una masterclass de Zumba fue organizada por la juventud peronista para toda la gente que quería estar allí y por supuesto para los instructores de nuestra ciudad y también de la zona. Bailaron toda la tarde, la pasaron muy linda y allí estuvimos. Por supuesto. Hasta ahora, gracias a Dios, la gente está acompañando. Recién empiezan las niñas de Latinitas Kids a cargo de la profe Anto Herrera. Y estamos, ¿no? Muchos profesores de Apuela, gente de San Francisco, Suardi, Brinkman. Todo muy lindo. Está bueno. Recordemos que justamente es una masterclass solidaria. La idea era recolectar útiles escolares. ¿Cómo les ha ido con eso? Bien, bien. Y también todo lo que es parte del bufé se va a recolectar y vamos a juntar todo para comprar útiles. Que se van a hacer divididos en los colegios. Tenemos planeado ya el miércoles empezar a repartir los útiles para todos los chicos morteros. En todo barrio. ¿Están conformes también con la convocatoria del público que ha venido a bailar? Sí, sí, muchísimos. Hay más de 20 profesores de la zona. Mucho. ¿Vamos allá de esta propuesta? ¿Tienen algún otro proyecto, algún otro evento desde la juventud peronista? Sí, ahora, de ahora en más. Casi todos los fines de semana. Siempre acompañando a Germán en todo. Contanos un poco en qué va a consistir tu presentación. Bueno, vamos a hacer una clase de Zumba para la gente que no sabe lo que es Zumba. Zumba es una clase de baile con variabilidad de ritmos pero con actividad física. Es decir, con un poquito de ejercicio de fitness para durar una hora y media. Así que va a ser muy divertido porque las coreos son sumamente fáciles. Yo creo que Zumba, más allá de una clase de baile, es un hábito de vida porque ha cambiado la vida de muchas personas. Y lo interesante es que ha conquistado a muchas personas sedentarias que necesitaban hacer actividad física y que dentro de una clase de Zumba se sintieron incluidas. ¿En qué consiste la Zumba? O sea, porque vos decías es una actividad física, es baile o sea, que en realidad es un mix de muchas cosas. Exacto. Principalmente es una clase de baile con muchas variabilidades de ritmos. Hoy vamos a hacer brasileros, salsa, merengue, vamos a hacer un hindú, un bangra pero que tiene que ser fácil y tiene que ser bien cardio, bien aeróbico para que no paremos nunca de movernos y en algunos momentos de la coreo metemos algunos ejercicios de fitness que son de tonificación muscular. Indudablemente Zumba lo que tiene es que esto como que contagia alegría desde el baile, desde la música, desde la ropa, de los colores, de cómo moverse y bueno, eso es Zumba. Bien, todavía tenemos muchísima información para ustedes pero antes de hacer la primera pausa vamos a conocer los avisos necrológicos correspondientes al servicio de sepelio de Copomorteros. Falleció la edad de 69 años ayer, 6 de marzo a las 11.30 horas en Morteros Carlos Alberto Orellana El sepelio se realizó hoy a la hora 10 en el cementerio Jardín del Oeste Casa de Duelo General Paz 650 de Morteros Falleció la edad de 95 años ayer, 6 de marzo a las 13 horas en Morteros Mercedes Scalerandi de Bochetto El sepelio se realizó hoy a las 11 horas en el cementerio San Salvador del Este Casa de Duelo Cabral 270 de nuestra ciudad Hacemos una pausa tenemos más información para compartir en un ratito tendremos parte de lo que ocurrió esta mañana estaba previsto para el día miércoles se pospuso por la lluvia lo concreto es que hoy el intendente formó parte del acto de comienzo del ciclo lectivo que se hizo y me parece una muy buena una muy buena decisión se realizó en una escuela rural y nosotros estuvimos allí por supuesto en un ratito tenemos parte de los discursos ahora pausa ya venimos me olvidarás como a cualquiera como algún día me dejas de entrar no puedo darte mi vida yo no tengo la salida marzo es el mes del festival tres noches de danza gastronomía y espectáculos con entrada libre y gratuita viernes 15 llega el violinista revelación M. Villó y el humor del número uno en Carlos Paz Adrián Gómez el pulenta si Adam por Eva se come una manzana yo por vos me como una verduleria ballet cultural invitado Polonia balnearia te espera vení y disfrutá domingo 17 noche popular con el negro videla valet cultural invitado paraguay 32 32 32 popo ¿qué estás haciendo? eh estoy colgando la ropa pero la lluvia me la va a mojar otra vez pero no popo no te preocupes esta es la lluvia de la suerte ¿la lluvia de la qué? de la suerte prepárate porque se viene la lluvia de millones de la gran promoción regional con más de 32 millones en premios en efectivo asociate y ganá las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A partir del 21 de febrero de 2019. Beneficios y pasión en el 9. En Instagram y Facebook, Turismo Morteros. Mestre Gobernador, el cambio va a llegar. Mestre Gobernador, el cambio va a llegar. Y vamos a seguir mostrando lo que ocurría en el fin de semana súper largo que tuvimos todos los argentinos. Y aquí en Morteros hubo muchísimas actividades. Entre ellas, el área de cultura del municipio organizó la despedida de las vacaciones. Para que todos se reencuentren y puedan disfrutar del último día de vacaciones. Sobre todo para los niños, por supuesto. En el lago de la ciudad fue este evento que se realizó el día domingo. Hubo música en vivo, artesanos, microemprendedores. La gente acompañó donde también hubo juego para los más pequeños. Estuvimos y esto es lo que ocurrió. Estamos contentos porque la noche es espectacular. Y sí, un cierre de vacaciones como hacemos todos los años. Para empezar, bueno, con todas las pilas para el año lectivo que nos espera. Bueno, tanto en las escuelas como en el centro cultural con todas las actividades. Contame quiénes son los artistas que se están presentando en el escenario. Bueno, como siempre, artistas locales en esta oportunidad le tocó al cuarteto. Así que, bueno, lo tenemos a Ariel Rivadero, a la nueva banda y a Cuarta Generación. Que van a estar brindando toda su música y su propuesta. Y bueno, también tuvimos una clase abierta de ritmos con la profe Janeth Ruiz. También vemos que hay un sector de actividades para niños. Sí, también, por supuesto, para que los niños también se diviertan y los padres puedan bailar y disfrutar. Tenemos un espacio con castillos, pizarras, donde las chicas de Mundo Feliz están haciendo su parte y su aporte para los niños de morteros. Luciana, con el tema de la convocatoria del público, ¿están conformes? Sí, la verdad que estamos muy conformes y todavía la gente está llegando. Es una noche espectacular. Si bien es un feriado largo donde la gente se va, vemos que se quedaron en morteros. Bueno, también quería agradecer a la gente, los artesanos y los microemprendedores que se hicieron presentes. Y la verdad que está muy lindo el paseo. Más allá de este evento en particular, el cierre de vacaciones, ¿cuáles son los eventos que continúan o que van a seguir en estos meses próximos desde tu dirección? Bueno, como siempre, promocionando artistas locales, tratando de que ellos también puedan salir de morteros, mostrar las propuestas que tienen. Y bueno, durante el mes de marzo vamos a estar con el Mes de la Mujer, con distintas actividades en distintos puntos de morteros. Que ya desde prensa vamos a alargar el cronograma. También vemos que hay un gazebo, no te había preguntado antes, un gazebo del Centro Cultural. Sí, hay un gazebo, estamos inscribiendo, informando sobre los talleres que se van a dictar durante todo este año. Hay más de 45 talleres y hasta el momento tenemos más de 500 inscriptos ya. Bueno, los invitamos a que se acerquen durante todo el día al Centro Cultural, que hay becas para los que no pueden pagarlo. Hay promociones, descuentos, que nadie se quede sin hacer una actividad que quiera hacerlo porque realmente hay posibilidades para todos. Somos de Sunchales, la empresa Crilla, Saumerios Artesanales. ¿Cómo fue que se enteraron de este evento? ¿Suelen venir aquí al lago? No, mi esposa está contactada con distintos artesanos y por grupos de WhatsApp se enteró de que hoy era el evento acá. ¿Es la primera vez que vienen aquí a Morteros? Yo sí, mi esposa ya había venido anteriormente. ¿Qué les parece el lago? ¿Les gusta este espacio como para también estar aquí exponiendo sus artesanías? Sí, yo es la primera vez que vengo y la verdad me resulta novedoso el tema de un lago acá en el centro de la ciudad. Pero no, bien, bien, lo veo muy lindo, muy queriendo atraer el turismo. Bueno, también aquí vendiendo sus productos, cuéntenos cómo se está yendo. Muy bien, nos está yendo muy bien, una hermosa tarde. Muchísimas gracias a la municipalidad por organizar estos eventos que nos ayudan a vender nuestros productos, a presentar lo que hacemos. Cuéntenos, ¿qué es lo que están vendiendo hoy? Nosotros vendemos pochoclos, garrapiñadas y copos de azúcar. Hace 7, 8 años que trabajamos con este puesto, que tenemos este puesto y trabajamos acá, venimos trabajando muy bien, somos ácidos del lago. Seguimos con la información, esto tiene que ver con COP Morteros y puntualmente con una actividad que se va a desarrollar este día domingo porque se va a realizar la asamblea primaria de delegados de asociados de la entidad, donde habitualmente el presidente de la cooperativa tiene la posibilidad de dialogar con los delegados, contar cómo ha sido la marcha o cómo es la marcha, la actualidad de la cooperativa. Y además de eso, obviamente esta asamblea es para elegir los nuevos delegados de cada uno de los distritos. Nos dialogamos con Eladio Sobrero, que es integrante del Consejo de Administración de COP Morteros, que nos cuenta un poco más e invita, por supuesto, a los delegados de la cooperativa a participar de esta asamblea. Como lo hacemos anualmente, en el primer domingo de marzo, que en este caso va a ser el segundo, porque el primero coincidía con un fin de semana largo, se realizan las asambleas primarias que están previstas en el capítulo 5º, artículo 33 del Estatuto Social, donde se van a elegir delegados, titulares y suplentes, que a la postre, en la asamblea ordinaria, que en este caso se va a llevar a cabo el día 26 de abril, sean quienes discutan, aprueben el balance y elijan los nuevos consejeros. A la misma pueden asistir todos los asociados de la cooperativa. En este caso la cooperativa cuenta con aproximadamente 13.600 asociados. El artículo 33 dice que se debe elegir por distritos y se van los distritos conformando por abecedario. Nosotros tenemos 5 distritos y vamos a elegir 136, 68 titulares y 68 suplentes. Como dije, es un delegado cada 200 asociados, lo que nos da un total del padrón de aproximadamente 13.600 asociados. En este caso y en esta asamblea en particular, hay una sola lista que el domingo 10 va a ser consagrada. Una vez que se ha nombrado los 68 delegados titulares y los 68 delegados suplentes, el presidente va a dar un informe de la marcha de la cooperativa que podrá ser conversada, llamémosle así, y con los socios presentes, se va a realizar todo en el salón auditorio de la cooperativa, que tiene un espacio bastante interesante y por eso invitamos a la gente, que es una posibilidad cierta para venir a escuchar, para venir a escuchar cómo anduvieron las cosas en la cooperativa en un año muy particular, muy difícil para todos, para todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, y teniendo la posibilidad de efectuar preguntas, ya ocurrió el año pasado, y eso es muy importante para que el socio tenga la posibilidad y la participación. Así que no hay mucho para agregar, repetimos, el domingo 10 de marzo, aquí en el salón auditorio de la cooperativa, con horario fijado para las 9 horas, pero con una hora de tolerancia, por lo tanto la asamblea va a comenzar a las 10 de la mañana. Muy bien, todos invitados, allí los delegados, es sana la participación en las entidades, en esta o en cualquiera, siempre hay que participar, hay que interiorizarse, controlar, porque no, por supuesto, y proponer, preguntar, consultar, sacarse las dudas, la participación es fundamental en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Exactamente. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del Pia Montes. Me dijo Joaquín que sabe muchísimo de eso. Absolutamente. ¿Alguna palabra? No, no me atrevería, pero obviamente que queda en la memoria de muchos de nosotros, nuestras abuelas hablando del Pia Montes. Pero mi padre sabe un montón de... ¿Ah, sí? Sí, sabe muchísimo, sabe bastantes palabras. No me acuerdo ninguna en este momento, pero bueno. Bien, que no se pierda. No, por favor. La verdad que obviamente con el paso del tiempo es muy probable que se habla perdiendo cada vez más por allí la costumbre. Las abuelas se nos van, porque es muy cierto, y esa tradición que por allí pasaba de generación en generación, en la vida cotidiana, hablar en Pia Montes, obviamente ya se fue perdiendo, pero qué lindo que es revalorizarlo, que quede latente porque es parte de nosotros. Con las cosas buenas y malas que tienen y tenemos los piamonteses, es parte de nosotros. Y quedan raíces. Y estamos hablando de esto porque llegó a Morteros un investigador de Torino para hacer un estudio sobre el lenguaje piamontés. Y se reunió, por supuesto, con la familia de la sociedad italiana y también la familia piamontesa. Estuvimos allí presentes, una conferencia de prensa contando qué hacía en nuestra ciudad. Todo empezó cuando encontramos en Italia esta grabación, que era de un piamonté de Argentina contando historias en un piamonté perfecto. Y bueno, allí empezó este interés que me llevó acá. Lo que estamos tratando de hacer ahora con la Universidad de Torino y también con algunos colegas de la Universidad de Cuyo, Mendoza, es tratar de desarrollar un proyecto en que se vea no solo la historia de la migración piamontesa y cómo este enlace, creo que se pueda decir, entre Italia y Argentina todavía se mantenga. Pero el enfoque principal sería documentar el uso del lenguaje. O sea, de recopilar una documentación bastante grande y profunda del hecho de que todavía ahora se habla del piamontés. Eugenio, ¿en Italia se está perdiendo mucho el habla del piamontés? Sí, bueno, con diferencias entre las ciudades muy grandes como Torino, de donde vengo yo, y los pueblos más pequeños. Porque, sí, bueno, como en las ciudades hubo mucha mezcla y entraron elementos de cualquier parte de Italia y de fuera de Italia, bueno, este elemento local se diluyó. Como en Italia, por el contacto con el italiano, el piamontés se italianizó bastante, acá se hispanizó. Entonces, muchas palabras españolas, bueno, españolas de Argentina, entraron en el habla piamontesa y caracterizan de una manera muy fuerte el piemonte americano, como lo dicen algunos. Pero al mismo tiempo, sobreviven en el piemontés, hablado acá, palabras que ahora son casi olvidadas. En palabras y no solo palabras, también formas gramaticales que son casi olvidadas en Europa. Es sumamente grata para la familia piamontesa que nos haya visitado. Y lo armamos, lo encuadramos dentro de lo que ayer fue, fueron los 13 años del hermanamiento con Caceli Torinese, muy próximo a Torino, de donde es Eugenio. Así que, bueno, son actividades que nos llenan de satisfacción, porque son un poco el objetivo de nuestra función de ser dentro de la parte cultural de la sociedad. Gente que prácticamente no vienen a Sociedad Italiana, salvo en algún evento, y bueno, se juntaron todos acá con anécdotas, recordando el piemontés y cosas, vivencias de campo, de la ciudad, pero bueno, esto fue una cosa muy amena, muy linda. Bien, entendiste, como te decía, que estaba hablando... Excelente, y estamos investigando algunas frasecitas que podemos decir, y estoy, por supuesto, preguntándole a mi padre. Me ha tirado alguna frase, ¿sí? Si alguna persona, algún hombre quiere demostrarle su amor a su mujer... Sí, ¿cómo tiene que ser? Belmariese. ¿Qué significa? Si se quiere casar con él. Belmariese, mañana 8 de marzo, Día de la Mujer, Ténganlo en cuenta en Piamontés. ¿Cómo es? Belmariese, anótelo. Bueno, qué linda tradición. Claro que sí, qué linda tradición. Y lo que yo decía, bueno, que se va perdiendo, no significa que la gente hoy no lo esté hablando, que no haya algún abuelo todavía que lo sepa. Pero bueno, con el tiempo, lamentablemente, como decíamos antes, los abuelos son los que más estaban interiorizados en esto, que mejor conocían el Piemonte, el idioma, el dialecto, en realidad. Pero es lindo conocer y saber un poquito más, ¿sí? Sí, sí, estamos escuchando música, ¿puede ser? Sí. Estamos escuchando música en Piemonte, ¿sí? Un poquito más fuerte. Bueno. Vamos a las quinielas y las decimos en Piamonte. Usted dice. ¿Tenemos ahora las quinielas o las tenemos para la próxima? Sí, tenemos las quinielas, sí. Ahí está. Escuchando una musiquita en Piamonte. Primer sorteo del día en Nacional, 9.030 Provincia 2006. Y en Córdoba, 8.417. ¿Y nos vamos con esta música? Nos vamos con esta música. Sí, nos vamos a la pausa con esta música, que tiene que ver con lo que hemos hablado hace un rato. Hacemos una pausa, ya volvemos, tenemos más información para compartir. ¡Gracias! 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 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32. ¡Popo! ¿Qué estás haciendo? Eh, eh, estoy colgando la ropa, pero la lluvia me la va a mojar otra vez. Pero no, Popo, no te preocupes. Esto es la lluvia de la suerte. ¿La lluvia de la qué? De la suerte. Preparate, porque se viene la lluvia de millones de la gran promoción regional, con más de 32 millones en premios en efectivo. ¡Asociate y ganá! ¡Gracias! Consultas al 03562 403055 y 402436 o con nuestros promotores de venta. Con la gran promoción y tiro federal, ¡vas a ganar! 25.000 viviendas en 4 años. Juan Schiaretti encabezó una reunión con autoridades del Gabinete Provincial y del Banco de Córdoba, para avanzar en el proyecto de nuevas unidades habitacionales destinadas a familias de clase media y de sectores vulnerables de capital y el interior provincial. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Canal 50 Morteros selecciona periodistas, estudiantes de periodismo, comunicación o personas que tengan ganas y se sientan capaces de trabajar en televisión. Los requisitos son mayores de 18 años, saber transmitir contenido informativo de manera fluida, atractiva y dinámica. También se buscan camarógrafos, editores, productores y creativos. ¿Querés ser parte de Canal 50? Envía tu currículum a casting arroba cop morteros punto cop. Será valorado material audiovisual producido o realizado por la persona interesada. La Municipalidad de Morteros continúa mejorando la transitabilidad de todos. Nos encontramos realizando la tercera cuadra de hormigón sobre calle Presidente Perón. Continuamos con obras de ripio en calle Uruguay y Falucho. Seguimos trabajando en el plan de bacheo urbano en diferentes puntos de la ciudad. Municipalidad de Morteros trabajando juntos. Construce, piensa en Pachiega Sociedad Anónima. Vivienda sabe en mano. Solución para todo tipo de construcción. Hormigón elaborado. Movimiento de suelo. Realización de ripio. Cordón cuneta. Perretería en general. En el nuevo parque industrial, Balanza Pública. Pachiega Sociedad Anónima. Boulevard 9 de julio 900. Teléfono 40-2191. Sueño Silisti. La promoción líder en efectivo. En el 2019, más millonaria que nunca. 28 millones en 941 premios. No dejes pasar la oportunidad. Asociate Zayganana. Hacer realidad tus sueños. Premio mayor, 4 millones de pesos. Consulta a promotores autorizados. O al teléfono 03562 40-4455. Sueño Celeste de Mutual. 9 de julio de morteros. Es más. Y te da más. Siempre más. 13 horas, un minuto. Estamos pasaditos, pero tenemos información fresquita, si se quiere, porque esto ocurrió esta mañana. Estaba previsto para el miércoles. Se realizó en el día de hoy el acto de comienzo del ciclo lectivo 2015. Exactamente. Allí estuvo el intendente con parte de su gabinete y por supuesto se realizó en una escuela rural, como lo decíamos, en la escuela Jorge Washington de Colonia Maunier Norte. Allí el intendente inició el ciclo lectivo 2019. Así es. Estuvimos allí, Maggie Ferrari y Cristian Cagliero estuvieron. Exacto. Y esto es lo que ocurría en la mañana de hoy. Nos preocupamos porque cada uno de los morterenses y la gente de las colonias de todas las edades se sientan iguales. Tengamos las mismas oportunidades. Por eso estuvimos con todos los establecimientos rurales. No sólo con la parte de ilicia, no sólo con la parte eléctrica, donde la cooperativa de servicios públicos también nos acompañó para que tengan en condiciones esa parte importante también de infraestructura de establecimiento. También llegamos con la salud haciendo prevención, con el equipo interdisciplinario. También llegamos para trabajar junto a los niños para que puedan tener un nivel educativo que los iguale. 11 escuelas rurales tenemos. 11 escuelas rurales tenemos dependiendo de morteros, entre jardines, primarios y secundarios. Y siempre que vengo a una escuela rural uno se va con el corazón inflado porque siente la Argentina que uno quiere tener. Esto es Argentina también. En el medio de todo este lío que vivimos, en el medio de toda esta realidad que todos los días nos golpea, acá hay una Argentina que está de pie, que quiere seguir caminando y que no espera que le cambien las cosas. A todos ustedes muchas gracias por hacer que esta infraestructura, por el personal humano, por todo lo que nosotros necesitamos para trabajar lo tenemos. Gracias a la docente de nivel inicial, a los miembros de la asociación cooperadora que es una gran fortaleza para esta escuela, al personal auxiliar que hace que la instalación esté de este modo, a los padres, a los vecinos, a los estudiantes, a todos les doy las gracias, les doy la bienvenida, esta escuela es nuestro lugar de encuentros. Aquí transitaremos un año lleno de aprendizajes y experiencias que nos servirán para conocernos y aceptarnos tal cual somos. Las puertas están abiertas para mejorar nuestro accionar educativo entre los maestros y las familias, porque también es nuestro objetivo brindarle a los niños la mejor educación en un lugar donde se sientan felices y que cada día sea la promesa de volver a encontrarnos para trabajar, aprender, construir y jugar. Hagamos de este día, de esta primera semana y de todas las que continúen un verdadero mundo de encuentros que nos permita formar sujetos libres, capaces de apropiarse del mundo y de recrearlo y no de simplemente adaptarse a él. Bien, disfrutando de la escuela, comenzamos oficialmente el año 2019 en ciclo electivo. Exactamente, pero sigue ahí, la media máquina, bueno, porque todavía estamos dentro del plan de la media fuerza adoptadas por CETERA y WPC, por supuesto, también replicadas en la provincia de Córdoba. Hoy, como decíamos ayer, Magui, lo decía de una manera muy completa, el acatamiento en la ciudad de Morteros no era demasiado alto, quizás en otros puntos de la provincia, sí, pero aquí en Morteros y en la región no era demasiado alto, creo que no pasaba el 20 y pico, 23 por ciento el acatamiento del par 2. Exactamente. Antes de la despedida, les recordamos que mañana se inaugura una nueva sala cuna, se llama Veo Veo, el acto será a las 9.30 en calle San Espeña, 517, estará presente la secretaria de Equidad de la provincia, Carolina Masualdo y es la tercera sala cuna que se habilita en la ciudad a través de la Fundación Mamás Solidarias. Muy bien, esto va a ocurrir mañana, por supuesto, todo lo que pase durante la mañana lo tendremos en noticiero regional cooperativo como también algunas cuestiones que tienen que ver con el Día de la Mujer, algunas actividades que se van a realizar en las próximas horas. Exactamente, el fin de semana más precisamente. Bien, ¿cómo está el tiempo? Vamos a ver el pronóstico y ya nos metemos en el fin de semana. Claro que sí. Y lo hacemos observando la ciudad de morteros de la mano de Cristian Cagliero que está estrenando y nos está mostrando cómo funciona su dron. Exactamente. Para hoy jueves cielo cubierto, una mínima de 18, una máxima de 25 que ya superamos. Bien. Para mañana viernes también cielo con alguna inestabilidad. Mire cómo desciende la temperatura. A esta hora tenemos más de 30 grados. El viernes, mañana, una mínima de 15 grados y una máxima de 20. ¿Sí? Atención, cambiamos. Descenso de temperatura e inestabilidad para mañana. Exactamente. Exactamente. Bueno, así está el tiempo. Pero mire qué lindo. Qué linda imagen, la verdad que linda panorámica desde las alturas. 150, 200 metros aproximadamente. ¿De quién? Así se ve la ciudad de Morteros de la mano, de la muñeca de Cristian Cáceres. Qué genial. Bien, pasaditos. Sí, por favor. 13 horas, 7 minutos, ya nos estamos despidiendo. Hasta mañana, día viernes, cerrando la semana informativa a 12.15. Estamos aquí. Nos vemos. Chau. Tengo un hijo así chiquito, él también es un rehén. Lo único que me importa es dejarle todo bien. Lleno de agua hasta el tope, creo que tienes el don. Espero verte a mi lado y en la misma dirección. Hay algo mucho más grande, tendrías que ir aprendiendo mientras nosotros peleamos. El mundo se está muriendo, podés mirar a un costado, podés sentarte en su falda o podés hacerle frente a esa espalda con espalda. Agua viene por el agua.